... Podamos comprarlo, que en este momento no tenemos esa facultad para hacerlo. Es una propuesta que tiene que estar medida. El Instituto Mexicano del Seguro Social debe de seguir comprando la medicina. ¿Por qué? Porque nos sale mucho más barata indiscutiblemente. Y toda la compra de medicina la estamos haciendo con carácter nacional. Entonces, al comprar nacionalmente, nos sale muy barata la medicina en comparación a si compramos en la esquina a una farmacia una medicina. Es una propuesta correcta para alguna medicina que nos falte en un momento difícil, en un momento de ausencia de alguna medicina en nuestras bodegas o en nuestras farmacias, pues estoy de acuerdo que pudiéramos tener esa facultad que hoy no tenemos. Hoy tenemos que sujetarnos a que solamente lo que tenemos en nuestras propias farmacias y bodegas podemos dar. Eso es lo que se tiene que evitar y yo creo que el Consejo Técnico Nacional, el Consejo del Seguro Social, tendrá que determinar reglas, formas y maneras correctas para que eso no suceda. No, no, sería una locura. No se trata de hacer una generalidad.